Son herederos de una raza milenaria, imponentes como el sol de los ingas. Nacieron con la patria y forjaron su estirpe con la sangre de sus héroes. La patria y forjaron su estirpe con la sangre de sus héroes. La patria y forjaron su estirpe con la sangre de sus héroes. La patria y forjaron su estirpe con la sangre de sus héroes. La patria y forjaron su estirpe con la sangre de sus héroes. La patria y forjaron su estirpe con la sangre de sus héroes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!